¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es para el tigre una mancha, para eso de los volados Era bien visto en la cancha, apostador legendario Para que nivele en la lancha, a todos daba revancha Para manarse los gallos ¡Suscríbete! A todos se defendía, siendo un juego de azar Supo ganarse la vida, para poder disfrutar Gracias a las Carolinas, pudo darle a su familia Todo el chapo barrial Varios los reconocían en la mesa del diario Siempre tenía una silla, si era también pa'l confiar Un día frente a su familia, le arrebataron la vida Adentro de un restaurante Era un hombre responsable, con un deporte muy caro En trabajos respetables ¡Suscríbete! 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 ¡Fixa y pendeja! ¡Suscríbete! ¡Fixa y pendeja用 este» ¡Aaúl! ¡Yeroombres! ¡Se pintó! ¡Fixa y pendeja用 el apgado! ¡Fixa y pendeja用 el apgado! Maru lo reconocían en la mesa del diario Siempre tenía una silla si era también pa'l confiar Un día frente a su familia le arrebataron la vida Adentro de un restaurante Era un hombre responsable con un deporte muy caro En trabajo respetable su palabra era su amparo Nunca quedó mal a nadie, pregúntele a su compadre Chino de los ojos claros No extrañan unos limones de un huerto aquí en Culiacán Unos aves dan razones recordando su amistad Precio en una tierra de hombres De su gancho y en el nombre le decía Chaco Barrián